¿Tiene voluntad real el Gobierno de la Junta de Castilla y León de afrontar una reforma que permita mejorar la representatividad, crear cauces de control entre electores y elegidos y mejorar, en resumen, la calidad de nuestra democracia? Señor Fuentes, fundamenta su señoría su pregunta en lo pactado entre el Grupo de Ciudadanos y el Grupo del Partido Popular de Castilla y León en ese citado acuerdo de investidura y por la gobernabilidad de Castilla y León que suscribimos usted y yo el pasado 24 de junio. Con ocasión del debate de investidura en esta misma Cámara, yo afirmé a la Cámara, pero también a su grupo, que ese acuerdo pasaba a formar parte de mi propio programa de Gobierno y, por tanto, le puedo asegurar que es una hoja de ruta que nos marcamos y que le aseguro que estamos comprometidos a cumplir. En el propio acuerdo establecíamos una fórmula de seguimiento del grado de su cumplimiento a través de una revisión cada seis meses. Yo estoy convencido que en esa primera revisión yo estaré en condiciones de dar a su señoría cumplida a razón y cuenta del cumplimiento de muchos de esos puntos. Pero he de indicarle lo siguiente. Por lo que se refiere específicamente al punto número uno del acuerdo, al que usted ha hecho referencia en los antecedentes de su pregunta, y al punto número tres del acuerdo relacionado con el impulso de una reforma del Estatuto de Autonomía también en clave de regeneración democrática, mi compromiso sigue firme y estoy en condiciones de asegurarle que la voluntad del Partido Popular, por una parte, y de la Junta de Castilla y León, por otra, es cumplir esos compromisos en materia de regeneración democrática. Yo estoy convencido de la inteligencia y de la generosidad de los grupos y de los portavoces de los grupos que esa cuestión a la que usted ha hecho referencia, en la que tiene seguramente tanta o más información del último momento que yo, y por lo tanto, sí, sí, porque por una parte no me puede usted acusar de falta de liderazgo y presentarse aquí como si usted no supiera nada. Usted sabe perfectamente cómo está esa cuestión, y yo sé que se están haciendo muchos esfuerzos y que se está viendo también de una forma muy inteligente de qué manera se puede cumplir ese compromiso. Pero, claro, los compromisos hay que cumplirlos, pero también hay que releerles. Yo quiero hacer referencia al antecedente de su propia pregunta. Usted se refiere al primero de los acuerdos de ese pacto de gobernabilidad y por la investidura que usted y yo suscribimos, y que textualmente dice propiciar e impulsar una reforma de la ley orgánica de régimen electoral general con el objeto de mejorar la proporcionalidad y ir hacia un sistema de listas abiertas, reducir los gastos electorales y la duración de las campañas y elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias. Yo estoy convencido de que usted no ha querido tenderme una celada, una trampa, pero si su señoría y su grupo tienen propuestas o iniciativas en relación a la ley electoral de Castilla y León, yo creo que hay un ámbito muy legítimo y muy ajustado para plantear esa iniciativa, que es el marco que nos hemos dado, por cierto, con tres sectores o tres ámbitos. El uno es de regeneración democrática, el otro es social y el otro es de entidades locales para la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es el que establece un poco las bases de esa ley electoral de la comunidad. Pero por lo que se refiere a la ley orgánica de régimen electoral general e interpretando literalmente lo que, por otra parte, es un criterio interpretativo de nuestro propio acuerdo, nosotros ya hemos comenzado a instar, a propiciar, a favorecer. Y quiero informar a su señoría que, no como Junta de Castilla y León, pero sí como Grupo Popular y como Partido Popular de Castilla y León, como una propuesta expresa que ya hemos incorporado al conjunto de propuestas planteadas desde Castilla y León, desde el Partido Popular de Castilla y León, para el programa electoral del Partido Popular de España, hay una que dice textualmente lo siguiente. Medida. Impulsar una reforma de la ley orgánica del régimen electoral general con el objeto de mejorar la proporcionalidad, ir hacia un sistema de listas abiertas, reducir los gastos electorales y la duración de las campañas y elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias con las correspondientes reformas de la ley orgánica de partidos políticos para ello. Y, desde luego, como argumentos, en el diagnóstico y en el objetivo, coincidimos en la necesidad de asegurar una vinculación más directa de los representados y representantes en una exigencia clara de regeneración democrática. Se trata de una aspiración ampliamente compartida por el conjunto de partidos políticos y numerosas organizaciones de la sociedad civil, sobre la cual es posible conseguir un amplio consenso. Es una propuesta, por otra parte, también presente en los propios objetivos del Partido Popular. El Consejo de Estado, en el año 2009, emitió un informe específico en esta materia que puede servir de referencia a la reforma. Y, finalmente, la propia ley orgánica de reforma de la ley de partidos estableció fórmulas de participación directa para elegir los órganos de gobierno. Habría, por tanto, que ampliarla y concretarla en el sentido de la propuesta para la selección de candidatos. Por lo que se refiere concretamente al objetivo y objeto de su pregunta, sí, cuente en este punto, como en los demás, con el exacto cumplimiento, en sus términos, del acuerdo que usted y yo suscribimos y del que yo, por cierto, me siento muy orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!